Este miércoles seguidores del movimiento espiritual Rastafari se reunieron en Jamaica para conversar sobre la esclavitud y pedir reparaciones a los países que se beneficiaron con el comercio de esclavos. Los asistentes al encuentro discutieron sobre las posibles reparaciones de las naciones que se lucraron con la trata de personas en los tiempos coloniales. Esta reunión coincide con el esfuerzo de una docena de países caribeños para buscar una compensación por lo que dicen es el legado de la trata de esclavos en el Atlántico por parte de Reino Unido.